Que te quede claro Yo no soy mismo, yo no soy del tonto que te está esperando Fueron tantas veces que intenté ahorrarte y dejar el pasado Lo que no podía, difícil sería pues te sigo amando Unos cuantos tragos, agárralo ahora todo este amor aunque haya sido en vano Y otros cuantos tragos me ganó el dolor el estarte pensando Una cosa esa, la realidad y otra de ilusionado Esas te sigo amando Un trago más para que salgas del límite He decidido ya no amarte y desterrarte para siempre Cuando tú quieras volver Me encontrarás y ya no hay lugar conmigo Tampoco creo que podamos ser amigos Que lo perdiste y ese será tu castigo Cuando tú quieras volver Sabrás que el hombre que tú habías querido siempre El que te escuche, el que te abraza y el que te entiende Ya lo perdiste porque no te lo mereces Ya no volveré a ser Cuando tú quieras volver Y cuando tú quieras volver Ya no voy a ver marcha atrás Y es José de Andrés Cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Tampoco creo que podamos ser amigos Que lo perdiste y ese será tu castigo Cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Sabrás que el hombre que tú habías querido siempre El que te escuche, el que te abraza y el que te entiende Ya lo perdiste porque no te lo mereces Ya no volveré a ser Cuando tú quieras volver